Cuando pienso del sol y su fuerza, ¡qué grande humor! Cuando pienso del mar y sus aguas, ¡qué grande poder! Cuando pienso que todas las cosas son suyas, de mis labios brotan las palabras, ¡qué grande es Dios! El que hizo los cielos, la tierra, ¡es Dios! Y quien hizo el mar las estrellas, ¡es Dios! Y nosotros también somos obras de Dios, ¡y por eso le damos la gloria a Dios! Cuando pienso de Cristo y su iglesia, ¡qué grande amor! Al enviar con amor a su Hijo, ¡qué gran Salvador! Cuando pienso que Cristo ha enviado su apóstol, de mis labios brotan las palabras, ¡qué bendición! Y a la iglesia cantando alabanzas, ¡qué hermoso cantar! Cuando siento en mí su presencia divina, ¡qué hermoso cantar! Cuando siento en mí su presencia divina, de mis labios brotan las palabras, ¡qué grande es Dios! El que hizo los cielos, ¡qué hermoso cantar! El que hizo los cielos, la tierra, ¡es Dios! Y quien hizo el mar las estrellas, ¡es Dios! Y nosotros también somos obras de Dios, ¡y por eso le damos la gloria a Dios!